¡Pero qué risa es! ¿Aquí le estás en la competencia? ¡A cuñao! ¡Pero, pero escuchame! ¡Hola a todos mis mejores amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis chiquitines? Son los mejores del mundo. Antes de nada quiero deciros de que vamos a abrir el sorteo de las mis armas, ¿vale? De momento, porque habrán más armas incluso. Y mira, todos son legacy, todos son modeado, mira, podéis verlo aquí. Todo lo que estáis viendo, incluso van a haber muchísimas armas más. Aquí hay muy poquitas armas, lo que pasa es que lo iré rellenando. En los próximos vídeos iréis viendo más o menos cómo quedaría todo, ya que hay varios cazadores de scammers que pondrán sus armas más exclusivas. Yo, por ejemplo, voy a crear 200 de estas armas, que las puedo crear y tal. Crearé 200 para vosotros los refundadores legacy de agua, que son muy mega exclusivas, ya que casi nadie lo tiene, lo tendrán dos personas nada más, de las que yo he repartido el arma. Por lo que van a haber muchas armas y si queréis participar, porque habrán muchas 130 e incluso subiré al 136 algún arma legacy, pues ya sabéis, utilizar el código WAX en la tienda de Fortnite y me tenéis que enviar un vídeo y no quitaros el código de la tienda. También dejar un pedazo de like en todos los vídeos y comentar participo más vuestra idea y un comentario bonito, todo eso puntúa. Inclusive, puedes estar en los directos de los siguientes canales que pondré abajo en descripción y también arriba a la derecha. Es nada más eso, así que tengas mucha suerte, amigo, y que sepas que seas feliz, pero por siempre. ¡Gracias por todo y dentro vídeo! Bueno, madre mía, madre mía, este arbolito, qué bonito que es, pero es que hace tiempo que no entro aquí a Fortnite y bueno, porque he estado súper mega ocupado, pero ya estoy más que de vuelta y me ha salido aquí lo que viene siendo un hongo cacharrado perdido, porque... ¿Esto qué es? ¿Hola? Espera, 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 espera. ¡Hola, hola! Espero que ha entrado alguien, vamos a ver, ¿cuántos sois? ¿Uno o dos? ¿Cuántos habéis entrado? Vamos a ver. Eh, cuatro me entramos. ¿Cómo que cuatro? Mira, a mí no me vacile, ¿eh? Escúchame, a ver, ¿cómo que cuatro? A ver, escúchame, escúchame, vamos a ver, espérate, espérate, espérate. A ver, yo he ido mandando mensaje por texto de Fortnite para ver si alguien tenía lo que viene siendo materiales o arma exclusiva. ¿Tú tienes materiales o arma exclusiva? Pero ¿por qué no me respondí a los mensajes? Se están enviando... Pero porque mucha gente me está enviando mensaje a mí, entonces yo voy respondiendo poco a poco. A mí me va a robar, tú lees los míos y me invitas, porque yo que te quiero otra vez a una modeada buena buena. Pero, pero, ¿qué modeada que tiene? A ver, cuéntame. ¿Qué modeada han salido ahora? Vamos a ver, porque ya hace una semana que no me conecto yo, lo que viene siendo aquí, para tradear ni nada. ¿Cuál, cuál? Esto, esto es un arco, ¿vale? Es amarillo y plateado. Hasta ahí llegamos, sí. ¿Pero qué tiene de especial? Doble físico. ¿Cómo? Doble físico, 135. ¿Doble físico, 135? Sí, sí, ¿estás sordo o qué? No, no estoy sordo, pero 135, ¿has dicho? Sí. 135. 135. Y doble físico. Vale, vale, 135, doble físico. ¿El legendario o morado? El legendario. ¿El legendario, seguro? Sí, sí. Vale, me interesa. ¿Qué te parece este zapotrón, elemento fuego? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel es? Pues nivel 122. Está muy bien, el legacy, tío. Está bastante bien. De hecho, me lo ha tradeado un amigo. Está muy bien, 122. Mola mucho. Vale, vale, las cambiamos. La tradeamos, sí, sí. Vale, pues vente por aquí conmigo, que tengo yo lo que viene siendo una base por aquí, ¿vale? Mira, vente por aquí conmigo. Esta base está muy, pero que muy bien, ¿vale? Esta base es la opción. Mira, vente, vente, vente. Ah, sí, sí. ¿El qué? Nada, nada, que le trae a un tío este la scammy. Digo, no, no, que se la trae. Pero, pero, chicos, tú estás viendo, ¿no? No, no, que se me ha escapado la palabra. Es que yo soy cazador de scammers. ¿Eres cazador de scammers, seguro? No me estás vacilando, ¿no? Vale, escúchame, escúchame. Mira, cógela, cógela. Mira, no, cógetela, cógetela. Cógetela, mira, mira, para que veas que soy legal, ¿eh? Para que veas que soy legal. Mira, te voy a romper esto, lo que viene siendo esto. Te lo rompo y me coloco aquí, ¿vale? Para que veas que soy legal. Entonces, mira, yo te voy a soltar lo que viene siendo... Mírame, mírame. Te suelto lo que viene siendo aquí el zapotrón nivel 122 legacy de fuego. ¿Te parece bien o no? ¡Está muy bien, tío! ¡Anda que no! Mira, mira, mira eso, mira eso, como brilla, mira eso. Vale, vale, pues suéltame lo que viene siendo el arma y... Pues venga, mira, 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 estoy saltando. Yo, 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 yo. Mira, ¿viste cómo salto? ¡Y salto, salto, salto! Mira, mira, voy a saltar, voy a seguir saltando, mira. ¿Me ves saltando? Sí, venga. ¿Te estoy saltando? No, mira. ¿Pero tú no me has dicho que me quedes saltando? Sí, no, pero ya hasta ahora quita. Ah, que ya está. ¿Que ahora quite? Sí, para el... Vale, bro, ya está. Tranquilo, venga, entra. ¿Qué? ¿Entra? No, pero si no hay nada. Ya, y en otro lado tampoco no hay nada. ¿El que va a coger? ¿Va a cogerlo? Yo no sé Scamera, eh. Yo, mira, si me has tradeo legal, si me has tradeo legal te la doy. Ah, no, no, no. Yo te he puesto otra sin querer te he puesto... No, es que me he equivocado de arma. Ah. Es que me he equivocado. ¿Te he equivocado? Vamos, 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 vamos a ver. ¿Qué me has dicho? 135, ¿no? Ah. ¿Qué te he hecho polvo o qué? Yo te he hecho polvo, lo tengo roto, tío. Ah, vale, vale. Es nivel 35, vale. Me has dicho 135, ¿no? Te has comido un 1, ¿no? Eh... No, mira, mira, este sí es... Un doble límite. ¿Cuál? Era un Scamera, tío. ¿Pero qué Scamera si me has dado una 35? Yo he comprobado, yo te he dicho... No, 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 mira. Bueno... ¿Qué? Bueno, mira, te voy a ofrecer otra. Mira. Escúchame. Mira, ¿qué, qué, qué? Mira, te voy a dar la... Mira, incluso te voy a dar una oportunidad para que me tradees bien, ¿vale? A ver, ¿qué arma me tradeas? ¿Qué arma me tradeas? La que tenga. No, no, tú que... Ya, enséñame. Mira, mira, enséñame. Mira, yo te voy a devolver... Te voy a devolver tu arma. Ahí la tienes. Te la devuelvo. Segunda oportunidad. Si no, te expulso. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tú tienes para tradearme legal? Mira. Te puedo traer... Hombre, depende de lo que... O sea, a ver qué es lo que me da, ¿no? Y pues... Pues mira. Me interesa... Esta largo plazo de la ley. 135. Sin per, sin elemento. ¿Cómo que 100? Sí. Épica. ¡Peer! ¡Épica! Sí, sí. Sin per y sin elemento. Ahí ya me va sonando un poco mejor. 135. Épica y sin per. Vale, esa sí que me interesa. Seguro. Júrame que... Que es esa y no me vas a escambiar. Porque ya has visto que yo soy ilegal. Te he devuelto tu arma. Y ya lo has visto. Yo ahí te he pillado. La trabé por 200.000 de rayos sol. Son muchos rayos sol, tío. ¿Dónde? Aquí se la quiere. ¿Dónde has sacado tanto rayos sol tú? ¿Dónde has sacado tú tanto rayos sol? ¿Qué tiene ahí? ¿El banco de los rayos sol o qué? ¿O cómo va la cosa? Que los cambian. O has vendido de pequeño mucho almendra. ¿Cómo lo has hecho? Es que no lo entiendo. Estás chumbado. Estás... Estás hecho un lío tú. Estás chumbado. A ver, mira, mira. ¡Ah! ¡Puedes morir! No lo sabes tú. Mira, mira. Te voy a traer a lo que viene siendo esta arma. Las cosas como son. Tal cual. Fast or Furious. Mira. Tengo un arma aquí que te puede interesar bastante. Que es susurro nivel 45 de fuego. 130. ¿Te parece bien? Eh, sí. ¿Qué te parece? Mira. Mira. Te la ves solta aquí. Lo que viene siendo aquí. ¿Vale? Sí. La estás viendo, ¿no? A ver, espérate. Mira. La ves, ¿no? Es susurro legacy. Estás tocha, ¿eh? Vale, pues mira. Te la suelto aquí. Y ahí la tienes. Fíjate. Fíjate que ahí la tienes. Vale, pues mira. Yo voy a abrir. No, 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 no. Acércate aquí. No. Esta vez no te... No te vienes de ningún... Acércate. No, acércate. Dame permiso. ¿Qué te vienes de permiso? El permiso. Mira, el permiso. Mira, te voy a pulsar ya. El permiso. Pida a tu padre. No, no, no. Venga. 135. Vamos a ver. Pues acércate, ¿vale? En 3, 2, 1. No, no. Acércate bien. A ver, en 3, 2, 1 y ya. Vale, vamos a ir. A ver. A ver, a ver, a ver. Me está diciendo, mira. ¿Te he dado un segundo a por ti y demás que ha me dado en serio? Es que... Pero qué risa es esa que le está haciendo la competencia a cuñao. Pero, pero, escúchame. Me vi que hagan tu prima, te he dicho. Mira, devuélveme mi arma, te estoy diciendo. Y se empieza a descojonar. Y se burla. Mira, que me devuelve el arma. Mira, mira, mira. Mira, mira cómo te lo he dado, eh. Mira, mira. Mira, mira. Mira. Escúchame, me está rayando fuerte, fuerte. A ver, cuerpo Pringle. Yo creo que me devuelve mi arma. Yo nada más te estoy diciendo que me devuelve mi arma. ¿Por qué es mi arma? Y te pone a reírte como una rata de cantarilla. Mira, mira, mira. The no, the no. ¿Cómo? The no, the no. Tu padre cuando te pega con un frisbee de perro. Escúchame. Mira, me está cabreando, eh. A ver, escúchame. Menos mal, menos mal. Es que se me iba a ir la pinza. Se me iba a ir la pinza. Pero como buen loco. Y te iba a tradear un pedazo de arma. Que es este bazooka doble elemento. Fíjate, fíjate. Doble elemento naturaleza. Este bazooka sí que es tocho. Y en nivel 144. Es 144. Y te iba a tradear. Digo, si a 135. Pues le tradeo este. Digo, no, me joda, susurro. Que ya que tengo tres. Pues bueno, se la tradeo. O sea, no me importa tanto. Pero esta. De verdad es mentira. De verdad es mentira. No, no, no. Esta de verdad. Yo te he tradeo legal. Esta es 140. Esta nada más hay dos. Dos nada más, eh. El que me la ha tradeado. Y esta. Está muy bien. Las cosas como son. Si a ti te interesa. No, no, no. Pues mira, me metí. ¿Mi arma? ¿La susurro? No. No. Escúchame, escúchame. No, no. Pero mira, mira, mira. Me tienes que devolver lo que viene siendo. Mi arma. Más, eh. Mucha más arma. Es lo que hay. Si tú quieres. Poner material y todo por esta arma. Pero. Mira, un trato. Yo tradeamos, no sé, una base. Pero yo te doy la tuya. Y mucha más arma exclusiva. Por esta. Pero, pero juro que no lo va a duplicar. Porque me han dicho que no tengo que duplicar. Yo soy coleccionista. Y yo como no duplico. Pues hay gente que sí, en plan. Que le duplica. No digo que. Que tal. Pero obviamente yo no voy a hacerlo. ¿Sabes o no? Pero tú no lo hagas tampoco. No vayas a duplicar. Porque esta arma es súper mega exclusiva. Vale, vale, vale. Pues, pues. Pero tú no me mandas, eh. Que te metes un alcachofazo con esta arma. Pero ¿qué alcachofazo va a pegar tú? Pero si no. Si es que te crees tú lo que viene siendo coliflor y no le llega ni a lechuga. Y eso que la lechuga está buena. Arre. Mira, mira, mira. Mira todo lo que he escameado. Mira todo lo que he escameado. Aquí está todo lo que he escameado. Mira, mira, mira. Todas las armas están ahí. En mi mocillo. Mira, mira todo lo que he escameado. He escameado hasta patos de oro. Mira, escúchame. Escúchame. ¿No serás tú el humorista de tu cuarto, no? ¿O cómo va la cosa? Mira, mira. Mira. Ahí está tu arma. Ahí dentro de mi tía, ¿no? Mira todo. Todavía se acaba porque sí le va. Mira todo. Me voy a cagar en tu prima más de una doce. ¿Qué es esto, tío? A ver, mira. Y si me se ríe. Mira, mira. Mira cómo se ríe. Se ríe con orgullo. Me voy a cagar en tu prima. Mira. Ve, vente, vente, vente conmigo, vente conmigo. Por tu madre, vente conmigo. No, no, por aquí no. Vente por aquí, vente por aquí. Venga, yo te he dicho que vengas por aquí. Yo tengo una base guapísa mía ahí, tío. La verdad, ¿eh? Escúchame. Déjate de vacilarme, déjate de vacilarme. Que me voy a cagar en tu prima por diez, ¿sabes? Sí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí. Con mi arma. Sí. Mira. Está vacilando. Vale, 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 vale. Venga, anda, rápido. Mira, tú te coloca aquí. Colócate aquí, colócate aquí. Esto es muy fácil. Colócate aquí. Mira, aquí tu arma. Y te puedo dar... Vale, vamos a ver. Me coloco, ¿eh? Mira, me voy a colocar esto. Me coloco aquí incluso, ¿vale? A ver, dime, dime. Ve soltándome la arma. Ve soltándome la arma. A ver, a ver, a ver. Esas son las armas que me vas a soltar. Y la mía, la mía. ¿Me la has soltado ahí o no? A ver, a ver. Pero me tienes que soltar más tocha, ¿eh? Mira, yo te voy a soltar aquí lo que viene siendo una ermita. Buena, tío. Un natural físico y de agua y físico también. Mira, fusiles de argon podeados. ¡Hostias, hermano! ¡Hostia! Tienen más, y tienen más, tío. Y tienen más. A ver, a ver, a ver. Suelta. Un doble elemento fuego, la hidra. ¿Qué dices? Otra naturaleza y energía, un tapo, una eléctrica de agua. ¡Oye, oye! Pero mira, mira en tu inventario si tiene alguna nivel 144 o si tiene alguna 135. ¿Tiene alguna 144 por ahí, tío? Sí, esta es nocturno 145. A ver, bro, yo la voy a ver de cerca, ¿vale? Espero que no te molestes, ¿vale? Vale. Yo nada más, yo es que la quiero ver de cerca, ¿sabes? Pero sí, es legado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué le pego un puño? ¿El qué? ¿El qué? Escamel, quiero un escamel. Te voy a banear. Te voy a banear. Te voy a quitar las cuentas. Te voy a banear. Esa cuenta va a ser mía. ¿Esta cuenta va a ser tú? Ya han salido. Sí, mi magia te va a banear. Pero... Te va a quitar hasta el pico. ¿Pero seguro? Te juro. Te va a quitar el mapa, el todo te va a quitar. Dame mi arma ahora mismo o no quieres que te banees. Te pego un report. Vaya. ¿Qué arma? Que te quito. Vaya. Madre mía, qué arma. Madre mía, qué arma me ha dado, eh. Pues venga, dame la arma. ¿Eh? Venga, abrime. Abrime ahí por un segundo. Por un segundo. Abrime por un segundo. ¿Pero por qué te voy a abrir por un segundo? Para que coja la arma. Digo, no. No sé. Pero a ver. Mira, no, ¿qué? Pero... ¿Esta ahí? ¿Qué? Pero si tú me has cameado, pues... Pues nada. Es lo que hay. Escúchame, esto es muy fácil. Mira, ¿tú quieres recuperar tu arma? ¿Tú la quieres recuperar o no? Sí. Mira, si tú te mueres ahora mismo, apareces aquí. No, no, no. Que he colocado la... He colocado la bandera sin querer. He colocado... No, 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 no. No te creo. Va a morir. Toma, tonto. Era un tonto. Era un tonto. No te creo. No te creo. Que acaba de morir, tío. Acaba de morir con su... Madre mía. No. No. No puedo más. No puedo más. Anda, Tomás por saco. Es que todos son iguales. Todos son... ¡Hombre! Mira por... Mira que ha aparecido por ahí. Ha aparecido un escámer. Un estafador de los estafadores. Estafador. Punto. Los estafadores. ¿Pero seguro? ¿Este triple elemento en serio? No, me estás trolleando. Me estás trolleando fuerte. Me estás trolleando fuerte. Tengo que mirar de cerca, bro. Ah, pueden morir. Ahora hago esto. Y ya está. Sao, niño. Me parece aquí que la tengo que mirar de cerca. Sao, niño. A llorar. A llorar a la llorería. Venga. No, niño. Eres muy tonto. Eres muy tonto. Eres muy tonto. Tonto.